Sal, 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 en el nombre de Jesús sales, sales ahora, sales ahora, sales ahora, fuera. ¿Qué era lo que tenías? Te vi vomitando eso. Sentí un nudo en mi garganta, un dolor en la cabeza, el cuerpo todo me dolía. Y cuando... Y ahora me siento... Cuando reprendimos, ¿qué pasó? Sentí que algo salía de mi cuerpo, sentí que como que el demonio salía de mi cuerpo. Y ahora estoy tranquila, ya no tengo dolor de cabeza, porque vine con un dolor de cabeza fuerte. Y no tengo ese dolor. Se fue. A ver, abajo. Abajo, abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Allá. Acá. Allá. ¿Qué pasó? Se fue. Todo el dolor se me fue. Se fue. Todo el dolor. Sí. En mi cabeza, más que todo. En mi cabeza. Y el pecho que sentía. En mi garganta, un nudo sentía en la garganta. Lo estábamos liberando. Sí. Y se fue todo. Sí, se fue todo. Esa no es la garganta que tenía. No me toque. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Gracias, Señor.